En los últimos días se está haciendo super viral lo que está pasando con una anciana a la noche. Resulta que varias personas están grabando una anciana que se pone a bailar a altas horas de la madrugada. Y eso no es todo, no es una persona que está haciendo una broma. Esto se está viendo en un montón de países y se trata de una leyenda llamada Babas Abetz Dara. Y se dice que si te la encontrás es mejor que salgas corriendo, porque si te atrapa puede quitarte la vida. Te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque te voy a contar todo y te voy a mostrar todas las grabaciones reales. Bienvenidos a muy bien que me gusta. Les cuento para las personas que no conocen mis videos, mi canal. Yo muchas veces hablé de diferentes leyendas y esto me lo estaban pidiendo muchísimo porque es algo reciente. Es algo que está pasando en este momento. Siempre me gusta ponerme a investigar y si yo encuentro que las cosas son falsas, soy totalmente sincero y se los digo. No me gusta que ustedes estén engañados, me gusta que sepan la verdad. Pero la verdad que este caso sí da miedo y lo que lo hace creíble es que le está pasando a mucha gente. Y es una historia muy popular, muy conocida. Te recomiendo que en los comentarios de este video dejes ahí tu comentario pidiendo disculpas por ver estas grabaciones de Babas Abetz Dara. Ya que no solamente es un peligro encontrarse con esta anciana, sino que en el momento que uno se pone a ver sus grabaciones, también estás corriendo peligro. De alguna manera es como que la estás atrayendo. Y se te puede terminar apareciendo. Esto no lo estoy inventando yo, realmente entras a todos los videos y toda la gente se está disculpando en todos lados. Esto se hizo muy viral en TikTok principalmente, pero ustedes me lo pedían mucho que lo traiga acá a YouTube. Así que ya mismo arrancamos, yo ya te di el consejo, hacé lo que quieras, pero podés pedir disculpas en los comentarios. Y bueno, les agradezco un montón si dan like al video y comparten que es súper importante, así seguimos creciendo. Y les traigo más contenido del que ustedes quieren. Bueno, comencemos a investigar a Babas Abetz Dara. Te quiero dar un poco de contexto para que entiendas de dónde sale esta leyenda urbana, de dónde sale toda esta creencia. Bueno, todo esto proviene de Serbia, aunque también mucha gente atribuye esta leyenda a Croacia. Primero les cuento así rápido, de forma resumida, lo que tenés que tener cuidado, que es lo que está pasando. Y para los que les interesa al final de este video, les voy a contar bien completa la leyenda para que sepan de qué se trata y desde cuándo esto está pasando. Ok, como te contaba, esto no pasa de día, no pasan horarios que hay mucha gente en la calle. No, esto pasa a la madrugada, pasa de noche. Así que si uno anda de noche con amigos o ahí caminando solo, hay que tener cierto cuidado. Porque las apariciones de esta anciana están aumentando cada día. Y se trata de una anciana que se aparece ahí en el medio de la calle a la noche, y si la ves en un principio te vas a dar cuenta que está quieta, pero de repente se va a poner a bailar, se va a poner a hacer un baile que puede ser gracioso. Pero en ningún momento te tenés que reír de ella, burlar, nada, y se recomienda que inmediatamente salgas corriendo. Y esto es porque no se trata de una abuelita al barrio que es buena onda, que todo bien, no para nada. Estamos hablando de una leyenda de años y años, que por alguna razón se está apareciendo últimamente. Y hay muchas pruebas de esto. Y para aconsejarte, por si te vas a ir a la calle de noche y te llegas a cruzar con esta anciana, hay dos versiones de lo que puede llegar a pasar. La primera opción dice que si te la encontrás, ella comenzará a bailar con la intención de quien la esté viendo se la ponga a imitar. Que si te la cruzas, quiere que hagas el mismo baile que ella, que le imites. Pero al momento de bailar, de imitar los pasos que hace esta mujer ahí en la oscuridad, o acercarte demasiado, te va a terminar persiguiendo hasta quitarte la vida. Y la segunda versión, lo que también se cuenta, es que cuando te cruzas a esta anciana que está bailando en la oscuridad, lo está haciendo porque está feliz de encontrarse con otro sacrificio. O sea, de encontrarse con vos ahí parado en la calle. Porque si te la encontrás y se pone a bailar, está feliz de que sos su próxima víctima. Ya saben que a mí no me gusta asustarlos, pero esto no lo invento yo. Esto le está pasando a mucha gente. Así que da mucho miedo. Me imagino hacerme lo valiente y decir, ah, no pasa nada. Y hoy mismo salgo a la noche y me encuentro con una anciana ahí en el medio de la calle. Así que te vuelvo a recomendar que como estamos viendo varios videos de ella, pidas disculpas en los comentarios. Para que no se te aparezca. Y ahora amigos que ya les conté a qué hay que tener cuidado y lo que hace. Como les prometí, les quiero contar bien la leyenda. Cómo es la historia, de qué se trata. Ok, esta leyenda llamada Baba Zavetsdara es una historia popular que surgió en Serbia. Y se remonta muchos siglos atrás. Nos tenemos que ir al siglo XVII cuando había una anciana misteriosa conocida como Baba Zavetsdara. Que vivía en una cueva en las afueras de la ciudad de Belgrado. En el área de Vetsdara. Toda la gente del lugar decía que ella era una bruja. Una hechicera que tenía habilidades sobrenaturales y que era capaz de lanzar maldiciones a muchas personas. La historia cuenta que esta anciana fue expulsada del pueblo. Por sus extraños poderes y su apariencia que daba miedo. A partir de entonces, ella se mudó a una cueva en una montaña de Vestara. Donde se decía que realizaba sus rituales. Y cuenta la leyenda que un día hubo una tormenta muy fuerte. Había unos aldeanos que estaban en la calle y que no llegaban a su casa corriendo. Y lo único que encontraron fue la cueva donde estaba Baba Zavetsdara. Para esconderse, para ocultarse de esta tormenta. Cuando entraron ahí, la anciana accedió a dejarles pasar la noche. Pero a cambio les exigió una promesa. Que nunca contaran, nunca revelaran la ubicación de su cueva. Que no le digan a nadie lo que vieron ahí. Pero como te podés imaginar, los aldeanos no pudieron cerrar la boca. Y fueron a contarle al resto del pueblo. Le dijeron exactamente dónde la vieron. Estaba escondida en esa cueva. Así fue como rompieron la promesa. Y revelaron el secreto que ella les había pedido. Que no contaran nada. La bruja, súper enojada por esta traición. Maldijo a los aldeanos. Le tiró una maldición. Diciéndoles que nunca más encontrarían la paz. Y que siempre estarían en peligro. Desde aquel momento de eso que pasó. Se dice que aquellas personas que se atreven a hablar de Baba Zavetsdara. Corren el riesgo de caer bajo la maldición de la bruja. Y a pesar de que muchos creen que esto es simplemente una leyenda. Que esto pasó hace mucho tiempo. Resulta que ahora empezó a aparecer su espíritu deambulando en muchas calles. Y esto no pasa solamente en Serbia. En el lugar de donde era ella. Sino que esto se está viendo en muchas partes del mundo. Sin importar dónde vos me estés viendo en este momento. Puede aparecer en tu país. Y la historia de esta anciana misteriosa. Y su maldición fue pasada de generación en generación. Y se convirtió en una leyenda muy popular. Y según la leyenda Baba Zavetsdara. No solo era conocida por sus habilidades mágicas. Sino también por la habilidad que tenía para bailar. Ella bailaba de una manera hipnótica. Que podía mal decir aquellas personas que la estaban observando. Y aunque ella obviamente ya murió. Se dice que su espíritu sigue bailando en muchas partes del mundo. Y esta amigos es la leyenda. Les quería dar esta explicación que no muchos la dieron. Para que sepan un poco de contexto. Un poco de historia. De dónde surge esto. Así que amigos me gustaría seguir investigando este caso. Ya que ustedes me lo pedían un montón. Es algo muy buscado. Es un tema del momento. Así que si ustedes me dan muchos me gustas. Y comentan parte 2. Me gustaría seguir tratando este tema. Y bueno te repito. Si viste todos estos videos. Pedí disculpas en los comentarios. Así te quedas tranquilo, tranquila. Y no te pasa nada. Bueno amigos hasta acá llegamos con el video de hoy. Gracias por suscribirse al canal. Activa la manita. Vayan a seguirme. Así que nos vemos en la próxima. Quédense. Yo soy LucasTelPie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!